Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción Elliot Ofana, Replik, Sangro, Mezen Remix Mezen Remix Joder, es que tiene las tildes así, para los dos lados Bueno, espero haberlo dicho bien Ha sacado un remix de su tema, colaboración con Replik De su disco Serie 5 Ya sabéis que a mí fue el disco que más me gustó de rap de 2021 Fue mi ganador en mis premios, en los premios que di cuando acabó el año Y pues nada, le han hecho un remix, le han hecho un Very Good Videoclip De mano de la gente de Scientific El videoclip lo ha dirigido Dano, si no recuerdo mal Y el tema original, el del disco, estaba producido también por Dano y por Les Luthor Así que nada, vamos a ver qué tal Me ha hablado esta mañana el Elliot, me dice Bro, nuevo temita, nuevo vídeo, reacción Y digo, hombre, por supuesto, ya sabes que a mí la gente de Scientific Son como mis padres en todo esto Y todo lo que vaya saliendo, yo lo voy a ir trayendo Así que nada, veis con lo que nos encontramos Ya sabéis que los vídeos de Scientific suelen ser bastante densos Y bastante elaborados Así que a ver si puedo pillar todas las referencias Y todas las barras, por supuesto Elliot, o fan de Replik Sangro, me hacen remis Abajo dejo mis redes sociales por si me queréis seguir Y nada, suscríbete, déjame very good like Y un comentario Vamos a darle, a ver qué tal Protagonizado por Luis Fernández, Mario de la Rosa y Nacho Marraco Que Mario de la Rosa en este tema Al final del tema, desde la original Tiene como una especie de audio que le cuenta como una anécdota a Lelio Que la verdad que no tiene desperdicio Así que escucharos el disco y os la catáis Tira la piedra, esconde la mano Crece la hiedra, tapando el faro No todo es dinero, mi hermano Ni la puta ley del mercado Llevo un cadenón bien colgado Para recordar a los esclavos Llevo un cadenón bien colgado Para recordarlo a los esclavos Barrón Supongo que se referirá pues a la Como la metáfora en plan Del cadenón que yo llevo es para recordar a toda la gente Que llevo cadenas en la época de los esclavos Etcétera, etcétera Dice, no todo es money, mi hermano Ni la ley del mercado Barra también El miedo no está de nuestro lado Y del cielo nos lleve a moniaco Creo que esa barra se puede referir a Pues a eso Pues que no estamos en la posición del poder A lo mejor la gente da pie Y lo de que del cielo llueva a moniaco Lo interpreto yo como lo de los chemtrails Los aviones estos que están directamente Echando mierda para controlar el clima Pero que eso lleva de todo Menos cosas buenas para Para el ser humano Y la gente al principio no se creía Toda esa movida Decía no, conspiranoia, no sé qué Pero hasta, ya hasta en los gobiernos Lo están, o sea, están dando la cara Están diciendo no, eso es verdad O sea, estamos controlando el clima Letal Este párrafo me flipa Dice sin venderte moli Ni venderme por moni Nada para esos tronis Eh, joder Es que tío, es muy complicado Porque es muy rápido Dice, estamos fichados Pero no por Sony En plan, en el sentido Pues que está fichado por la policía Pero no por Sony Por el sello Y dice, esto va para todos esos tollis Que se creen Bad Bunny Como en plan Todos estos tetes Que están ahora metiéndose en la música Eh, a lo mejor por moda O algo así Dice que se creen Bad Bunny Letal Vamos a repetir Vigila la poli Eh, pedazo de toli Estamos fichados Pero no por Sony Y la que he dicho antes de Bad Bunny Me parece bastante buena también Perdidas en el móvil El Dano, el Supa y el Bobby Haciendo rap no es un hobby Abusador como un lobby Sé que me quieren sentir en su piel El invierno en su pluma Moncler El infierno de ser un redneck Lo prefiero a la puta Jet Set Dice, lo siente en su piel Eh, dice Lo siente el invierno en tu piel Como pluma de un Moncler Los Moncler Son abrigos súper caros En plan Súper potentes Súper técnicos Que como que te abriga un montón Entonces hace así como la similitud esa De Siente el frío en tu piel Como las plumas de un Moncler Esa me parece buena también Y antes ha dicho una barra De los motores Bravo Que los motores Bravo Son los motores como que utilizan Para tunear Si no me equivoco Los Mercedes Los McLaren ¿Cómo se llamaba? Los Abarth Creo que también Si no me equivoco También ha sido buena Soy más de barrio que los columpios Suenan mis rimas en los suburbios Somos el fuego de los disturbios Con mis negros voy a por tus subios Te tiro como un penalti sin portero Te ameto seguro Te dejo a cero Zulido al negro Se acabó el suero El bebé se ha caído en el agujero Me gusta mucho la de Soy más de barrio que los columpios Esa barra Me parece increíble La verdad Y ha dicho antes también una Dice Tengo tres llamadas perdidas El Dano El Supa Y el Bobby Que el Dano Supongo Se refiere al Dano El Supa El Dil Supa Y el Bobby Supongo que se refiere al Ergo Pro Eso también es bueno El barrio siempre dormimos con un ojo abierto Porque tú sabes dónde estoy Y había otra barra que me ha gustado mucho Dice Siempre en la sombra come Bitcoin Que no sé si eso se refiere Pues yo que sé Que a los Bitcoin Es a lo mejor una movida Que está así todavía un poco en la sombra Que la gente no llega a comprender No sé qué O porque el que creó el Bitcoin O el que Sí, el que lo creó Nadie sabe quién es O sea, eso O sea, su creador Nadie O sea, que no No ha salido a la luz Entonces esa barra Siempre estaba ahí como con la duda Si era por una cosa o por otra Pero bueno Tanto por un lado como por otro Me parece un barro Hermano, me estoy fijando tantísimo ya En las barras, en las letras Que no me estoy dando cuenta mucho del vídeo Pero el vídeo tiene unos detalles Y unos toques Sobre todo los actores que han elegido y todo O sea, increíble Y ahora entra Replik Que es un artista argentino Que no lo he traído nunca al canal Pero Mucha gente me ha dicho que es buenísimo Que también viene de las batallas Que improvisando a un máquina Así que Vamos a darle Digo locuras porque las coherencias Las dijeron todas Busco demenciales Digo locuras porque las coherencias Las dijeron todas Busco demenciales Concatenaciones conceptuales Que disuaden todo mi pesares Con papeles Que me desagroles Intenciones Y encarcelen en sus pieles Su fieles Son en el buque Madre mía Madre mía que fluidez tiene este chaval Rapeando O sea, que puta fluidez tiene el chaval Rapeando Es increíble O sea, te lo digo de corazón Increíble Te fuiste de mi vida Pero te sigo soñando Leta La vez se me va de mis cabales sangro Se va de mis cabales sangro Se va de mis cabales sangro Trade up Raise up Tofana Que locura el remix hermano, porque el tema el original es mucho más rap mucho más, no boom bap pero este remix me parece así como más electrónico, es que yo de producción no sé nada, ya lo sabéis pero así al oído no es como ¿sabes lo que te quiero decir? no sé con cuál de las dos versiones me quedaría, pero esta está muy 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 guapa que locura que videazo también, eh Casti, Luis Fernández, Mario de la Rosa, Nacho Marraco de los mejores actores de este país dirigido por Nado Dano, realizado por Javier Díaz Scientific Phil, aduante de dirección de Irene Montez jefe de producción de Alejandro Lewin Sergio Fernández etcétera, etcétera serie 5 que es el disco que sacó el Helio porque el tema original está dentro de de ese disco qué guapo también la animación vale lo voy a parar en algún frame que salgan los dos vale, perfecto pues nada chicos, hasta aquí la reacción espero que os haya gustado que escuchéis serie 5 de Lelio para mí el mejor disco de rap del año pasado que escuchéis el tema original y ya me decís cuál ha parecido mejor de los dos este me parece un puto temazo la verdad el ramiz que le han hecho me parece súper fresco Replik yo no lo conocía mucho la verdad pero me he dado cuenta que es un artista que tiene una fluidez rapeando impresionante y se le ve bastante bastante jovencito Helio pues ya sabéis como siempre las más duras más crudas del panorama desde Aguatofana y pues nada espero que haya gustado la reacción que me dejéis un very good comentario que os suscribáis si no estáis suscritos me ayudáis un montón me dejáis un very good like y nada lo mismo subo un par de reacciones más que ha salido mucha música si no mañana así que nada chicos espero que haya gustado nos vemos en una nueva reacción sea bueno pasan cosas